Iré, iré, iré Iré, iré, iré Todavía creo en los milagros cuando te veo Dices que vienes perdonándome el pasado, pero no es cierto En silencio te recuerdo por la noche y no te tengo Me despierto, abrazaba a tu foto y te como a beso Todavía creo en los milagros cuando te veo pasar Todavía tengo algo que me hace recordar Todo lo que yo he vivido en esta vida a tu veras Todo lo que yo he tenido antes de verte marchar Si pudiera, pararía ese tiempo, esta vida Esa luna, ese momento en el que tú me miras Si pudiera, cantaría esa canción que tanto me pedía Esa boca con la que tú me decías, que me querías Iré, iré, iré Iré, iré, iré Siento que el tiempo va pasando entre nosotros y no hay remedio Somos dos cuerpos que se unen en un punto cuando nos vemos Pero el destino ha querido separarnos por nuestro celo Tu camino se termina en mi puerta y yo no quiero Si pudiera, pararía ese tiempo, esta vida Esa luna, ese momento en el que tú me miras Si pudiera, cantaría esa canción que tanto me pedía Esa boca con la que tú me decías, que me querías Pregúntale a la noche si te quiero Te busco, te busco, te busco en mi adentro y no te encuentro Si pudiera, pararía ese tiempo, esta vida Esa luna, ese momento en el que tú me miras Si pudiera, cantaría esa canción que tanto me pedía Esa boca con la que tú me decías, que me querías Si pudiera, pararía ese tiempo, esta vida Esa luna, ese momento en el que tú me miras Si pudiera, cantaría esa canción que tanto me pedía Esa boca con la que tú me decías, que me querías